Hola amigos soy Spanglish Tech y en el video de hoy miraremos la batalla en contra de Redder Es decir el encuentro que pueden tener a lo largo de su juego o de su gameplay En contra de los legendarios entrenadores de Green y Redder Y podemos ver que ellos tienen una pequeña plática en cuanto tu te conviertes en el campeón de Alola Y Red actualmente es el campeón de Kanto Así que vas a poder tener una batalla con uno de los entrenadores más poderosos de todos los tiempos Y otra cosa puedes escoger si batallar contra Red o contra Brew Así que esto está bastante genial Bueno amigos les dejo el gameplay 1 1 1 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!